Por no perder lo que tengo de ti, me he limitado a por todo Por no volver a ser un infeliz, por no quedarme solo Y no me importa que puedas decir, que soy yo siempre el Señor Que nunca con que he podido vivir, lejos de sus datos rojos No me importa que siempre comentes, que yo soy el que siempre te vienes Y soy yo, y soy yo, el que te llama siempre, el que te va Y soy yo, y soy yo, el que no puede dejarte jamás Y soy yo, y soy yo